hola amigos hoy vamos a construir un probador de leds muy sencillo con materiales muy fáciles de conseguir entonces que necesitamos necesitamos unos cables preferiblemente con este tipo de conector una resistencia de 100 ohmios café negro café un portapila de la plana y una pila cr-2025 o cr-2032 además necesitamos estaño y cautín vamos a preparar el cable vamos a tomar cualquiera de estos dos a este pin más corto le voy a soldar esta resistencia cortamos el alambre que nos sobra y listo ahora vamos a tomar a este el fondo como negativo y al de un lado como positivo ese es el derecho de la batería entonces al positivo le vamos a soldar el rojo y el otro a la resistencia pero vamos a cortarle el extremo para que quede más cómodo instalamos la batería listo y vamos a probar el led recuerden amigos que el pin largo es el positivo y aquí damos el positivo como color rojo y ahí tenemos nuestro led funcionando podemos probar leds de varios tamaños es una herramienta muy práctica que podemos tener en nuestro taller de electrónica espero les haya servido este tip que les traigo el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad chao y y y y y y y y y